Porque si saludamos a una familia, porque en las islas, que finalmente quedaron para Chile, las tres islas, para marcar soberanía se van un grupo de familia, o sea, hay una familia en cada isla, y están ahí con sus hijos, y no aislados completamente, porque igual tienen cierto nivel de conexión y les llevan comida, pero igual están muy lejos, una familia haciendo patria, haciendo soberanía, para marcar ahí con la banderita chilena el territorio nacional, y pasamos con el buque de la Armada, y nos pudimos conectar, o sea, contactar con ellos, de una de las islas, la primera, para poder saludarlos y contarles un poco en qué estábamos. Así que también fue muy emocionante poder hacer esa conexión desde el buque de la Armada. Las islas son la Picton, Nueva y Lenox, son esas tres islas, y yo una vez fui a ver también a la Lenox, y ahí me convencí que cuando termine la presidencia, me quiero ir a vivir un año a un faro. Así que, ojalá... Bueno, vamos a discutir eso más adelante. Vamos a discutir la imposibleza, ese sueño reciente. Bueno, oye... Puede que lo sigamos necesitando este año.